Vamos a la ruta de atención de pacientes con fractura de cadera. Esta es una iniciativa que nosotros realizamos en el hospital con el fin de que pudiésemos llegar a conocer una patología muy importante. Está muy frecuente en nuestro medio y que realmente ha sido una inquietud muy grande para nosotros poder desarrollar este tipo de actividad. Entonces, la ruta de atención de pacientes con fractura de cadera nace de una iniciativa a raíz de los problemas que tenemos con estos pacientes y que realmente quisiéramos que vuelven atendidos con una mejor calidad y oportunidad. Entonces, esta guía de práctica clínica que se encuentra en la intranet del hospital surge, como veremos a continuación, de iniciativas personales y porque veo que los pacientes con fractura de cadera son adultos mayores, que no reciben la atención oportuna y tampoco con la diligencia que uno quisiera y además las comorbilidades que ellos tienen normalmente por la edad se precipitan y nos producen un buen número de complicaciones, como veremos a continuación. Entonces, tenemos claro que las fracturas de cadera en el adulto mayor han venido creciendo en la medida que la osteoporosis, que es la enfermedad asociada a las fracturas, aumenta debido a la longevidad de la población a nivel mundial. Actualmente, si nosotros nos exponemos más tiempo a la osteoporosis, sobre todo las mujeres, por ejemplo, después de los 45 años y una mujer puede vivir otros 40 perfectamente, entonces tiene una deprivación estrogénica muy prolongada y los varones que por encima de los 65, 70 empezamos a tener mayor disminución de la densidad mineral un poco más tarde que la mujer, vamos a tener también un tiempo largo de disposición a la probabilidad de caídas y de fracturas por fragilidad. Nosotros observamos que realmente la mortalidad es muy alta y uno de cada cuatro o cinco pacientes que se fracturan pueden fallecer en el primer año y ahora lo veremos de una manera mucho más clara. Eso puede llegar hasta tres, uno de cada tres. Los pacientes presentan enfermedades, como todos sabemos, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, a veces presentan enfermedad Alzheimer, digamos como las más comunes y más frecuentes, que ellas se van a desencadenar, digamos de manera florida, una vez que se desencadenan las fracturas, muchos síndromes porotromóticos que se van a activar y esto va a originar que las complicaciones propias de la fractura y las que se derivan de una cirugía mayor están mucho más comunes en esta población. Y solo para resaltar que las mujeres que tienen una fractura previa, principalmente en la cadera, tienen más de un 80% de probabilidad de presentar una nueva fractura y nosotros vemos con frecuencia pacientes. Una fractura y de la cadera contralateral la vemos con frecuencia. Podemos decir que casi el 50% de los pacientes que tienen fracturas de cadera pueden presentar fracturas en cualquier otro lado, ya no es de la cadera misma, sino pueden ser del miembro superior o de la columna. Tenemos claro lo de las comorbilidades, que todos las comorbilidades de manera muy fácil y sabemos del exceso de mortalidad después de que ocurra una fractura en el fémur y en el extremo proximal. ¿Cuál es el problema que tiene la fractura de cadera? Que origina un gran deterioro, condición funcional, que aumentan la dependencia de los familiares. Los costos de los cuidadores y de la familia son muy elevados porque hay que contratar usualmente enfermeras, cuidadores para los pacientes. Algo muy crítico y es que más del 15%, es decir, uno de cada cinco aproximadamente, no vuelven a caminar sin necesidad. Siempre van a requerir, por ejemplo, un caminador y la tercera parte serán dependientes, es decir, para su desplazamiento rutinario no lo van a poder hacer. Esto origina entonces, como lo dije anteriormente, un gran costo en los recursos económicos y los logísticos y las infraestructuras que se requieren para la atención de estos pacientes. Las familias gastan mucho dinero, el sistema de salud también, los hospitales que tienen pacientes complejos. Esto origina que nosotros hayamos pensado en que vale la pena desarrollar una vía de práctica clínica. Y ahora, ¿cómo está implementada y en qué consiste? Solo para resaltar las grandes dependencias para estos pacientes y cuando nosotros los evaluamos por la escala funcional previa a la caída o a la fractura, con parte del modificado, podemos comprender cuántas limitaciones y dependencias tendrán después. Entonces, tenemos claro que muchos de los desenlaces o van los resultados que podemos decir nosotros, tienen los pacientes en la atención hospitalaria. Entonces, muchas personas que van a decir que mi papá o mi abuelo tuvo complicaciones en el hospital, pues es natural, porque la fractura de cadera de por sí va a activar y va a desencadenar de una manera florida, como lo dije, las comorbilidades que aparentemente están compensadas o que están ocultas para la familia o para el paciente. Son mínimamente láctimas. Realmente, el objetivo que nosotros tenemos acá es regresar al paciente adulto mayor al entorno en el cual estaba él, en el hogar, en las mejores condiciones funcionales y en el menor tiempo posible. Bueno, todo esto nos motivó realmente a que entendiéramos la necesidad de realizar un esfuerzo en la unidad de gestión clínica del hospital, en colaboración con el equipo de gestión clínica. No solamente era desarrollar nosotros un manejo intrahospitalario durante todo el ciclo de atención desde el ingreso hasta el egreso, sino evaluar y seguir los pacientes en la casa y en el momento de poshospitalización. Entendimos claramente que nosotros necesitamos el apoyo de especialidades médicas, medicina interna, anestesia. No tenemos geriatra que realmente en este momento en los hospitales donde existe geriatría y algunos se han especializado en ortogeriatría. Estos pacientes tienen una atención más fluida y se les puede acelerar también todo ciclo de atención con el ánimo de disminuir su estancia y disminuir las complicaciones que se generan origen de la fractura y el ánimo de hospitalización. El apoyo de áreas paramédicas como terapia física, terapia respiratoria, trabajo social, nutrición, pero otras son esenciales para nosotros. Entonces, el concurso de todos ellos es esencial para que los pacientes en todo este ciclo tengan una atención oportuna, tengan una mejor recuperación y nos podamos llevar a su infierno previo a la fractura lo más rápidamente posible. Entonces, nosotros el año 2019, porque el pasado ya fue el 20, iniciamos la confección, llamémoslo así, de la ruta de atención del Hospital Universitario San Juan de Dios, que ya habían recibido su acreditación condicionada y que están a conseguir la acreditación plena como hospital universitario. Y luego de que observamos por los registros nuestros una elevada tasa de mortalidad, decidimos que era necesario priorizar a estos pacientes, y es un curso independiente y diferente a los pacientes. Entonces, nosotros, como van a ver ustedes más adelante, decidimos que lo que queríamos medir en esta ruta de atención de pacientes por parte de cadera, es evaluar si realmente los pacientes estaban recibiendo la clasificación del triax en urgencias, el triax 2, que es una atención priorizada antes de 30 minutos, sobre todo para el dolor. Entonces, si realmente recibían la oportunidad de la solicitud de las interconsultas y valoraciones médicas y paramédicas de manera oportuna, y lo empezamos a medir en tiempo, y realmente si la intervención quirúrgica se hacía en qué momento, y todos recibían el plan de egreso y en qué condiciones con las indicaciones claras de salida. Entonces, el año pasado empezamos la socialización con el personal asistencial y tanto enfermería como médicos hospitalarios y médicos especialistas. A ver de qué, pues todos tenemos claro que toda la excusa para nosotros es la famosa pandemia, que se nos regaló un poco, y decidimos volver a activarlo ya este año, conociendo que las comunidades pueden ser similares, pero que requerimos entonces activar toda esta ruta y darle prioridad a los pacientes. En esta dirección electrónica que tienen ustedes, allí se encuentra la guía de práctica clínica. Uno ingresa a la intranet del hospital, en la intranet de gestión clínica, en gestión clínica, en ese link, busca la guía de práctica clínica de fracturas de cadera, y allí la encuentras. Si uno quiere ingresarlo a través de internet, que tiene la dirección, y allí puede descargarla, mirarla, o ir aún más adelante. Entramos en la gerencia el año pasado, hace un año, el cual recibió el apoyo, y estamos en hora de hacer algunos ajustes para que obviamente pueda fluir como lo que no hemos querido. Precisamos las guías y las comunicaciones más validadas, aceptadas a nivel nacional e internacional, con el ánimo de que tuviésemos como un soporte y apoyo y orientación para convencer. No se vayan a poner mucho detalle en la presentación, que queda un poquito pequeña en el tamaño de la ruta de atención, sino fundamentalmente en que comprendan realmente qué consiste la ruta de atención. Entonces, la ruta de atención para estos pacientes se encuentra en la intranet y se despliega de la manera que están observando. Paciente, voy a resumirla rápidamente para que comprendan qué es lo que estamos haciendo y qué queremos hacer. Paciente ingresa al servicio de urgencias del hospital, llega al área de priorización del TRIACH, y allí en ese momento, el paciente debe tener una atención preferencial con el TRIACH 2 antes de 30 minutos, que es el propósito de la guía. No queremos decir que así se esté haciendo actualmente y que haya en las mediciones contado con este tipo de calidad de oportunidad. Paciente luego naturalmente es evaluado por el médico general de urgencias del hospitalario, por el médico urgenciólogo, cuando tengamos COVID, ellos atendieron consulta general. Entonces, una vez que ellos tienen la sospecha clínica de que el paciente tiene una fractura de cadera, proceden en ese momento a realizar el examen clínico, la conciliación medicamentosa, observar los antecedentes, no solamente médicos, los antecedentes de fracturas previas, si realmente el paciente presentaba historia de osteoporosis y había sido no tratado, y se revisa con la familia toda la parte de la anamnesis de una forma rápida, medimos la escala de dolor en ese momento que ya nos presentamos en el sexto signo vital, que es el dolor, que procedemos a la analgesia en ese momento. Una vez que el paciente recibe la analgesia, que para esta guía, para la guía clínica se aprobada desde la gerencia, que sea con base al momento venoso, el paciente solicita la radiografía, va a la sala de rayos X, ahora veremos una imagen de cómo tomamos las radiografías, y la ruta tiene unos aplicativos a los cuales se les puede dar doble clic, como los que están resaltados, como les dice, rayos X de cómo se espera. Ese aplicativo, al darle doble clic, nos envía a unas imágenes y a una explicación, desde que la ruta tiene otros, digamos, archivos, llamémoslo así, a donde tiene mayor información, no la que están viendo ustedes, de manera plana y única. En este momento, el paciente va a rayos X, le confirma la fractura de cadera, en esas urgencias, se solicita la valoración por ortopedia, el médico ortopedista debe evaluar el paciente, vuelve a mirar similar al médico general, en forma rápida, antecedentes, y lo novedoso acá en este momento es que el ortopedista clasifica la fractura, la fractura es dentro de la cápsula articular, o su fractura es por fuera de ella, también en el aplicativo le va a mostrar la clasificación de las fracturas de cadera para ayuda del médico hospitalario, del médico general o del médico. ¿Lo veis? En ese momento, pues ya el paciente está confirmado con fractura de cadera. Si por alguna razón tenemos duda de que hay una fractura de cadera, pero la sospecha clínica es alta y la radiografía no nos lo muestra, la ruta dice, y en la guía, que debemos solicitar una tomografía, cadera la que está disponible en el hospital, y la volvemos a revalorar, nos ha pasado con alguna frecuencia. Ya confirmado el diagnóstico, entonces el paciente se hospitaliza en la sala de observación de urgencias y se inicia inmediatamente la activación de la ruta de atención. ¿Qué quiere decir que se activa? Que a partir de ese momento se solicita la valoración por trabajo social, por terapia física, por terapia respiratoria, por nutrición. Esa valoración se hace en el servicio de urgencias. Nutrición para nosotros observar qué podemos hacer por el paciente y lo clasificamos. Vemos la funcionalidad con la escala de Bartel, cómo se encuentra el paciente en los estados de la piel, escala de Braden, escala de Tom-Tom, escala de Ferlus, donde es la nutricional, y nosotros evaluamos entonces el grado de dependencia del paciente y aplicamos todas estas escalas que las hace el personal de enfermería y ya tienen claro cómo hacer. Terapia física lo que hace es ver cómo está funcionalmente el paciente y se inicia la terapia física desde urgencias, enseñándole a los cuidadores cómo movilizar al paciente. Las áreas de presión, los cuidados de la piel, movilizarlo con el menor dolor posible y en este momento el paciente tenemos como meta llegar a poderlos operar antes de 72 horas. Eso sería extraordinario porque hemos revisado la literatura y en los mejores sitios de estar entre 72 y 5 días, el promedio está entre 10 y 15 días, prácticamente la mayor parte de hospitales aún de Colombia y del mundo, por una infinidad de variables como solo tener los materiales, los instrumentales, la oportunidad en salas de cirugía, compensar el paciente previo que viene descompensado. El año pasado llegamos a varios pacientes COVID descompensados que estaban en la casa y que casi el 50% que van ahora fallecieron en el momento transhospitalario. Se solicita el material de osteosíntesis, pacientes se programan, lo valoran anestesiología rápidamente y nuestra meta es que podamos hacer analgesia por anestesiología con bloqueo femoral, un bloqueo sensitivo van un bloqueo motor. Se habla con el doctor Cardenas nuevamente y puede volver a activarlo aunque tenemos límites en maternidad y en salas de cirugía. Pero bueno, vamos ahí poco a poco. Se elabora la descripción quirúrgica que ustedes conocen, puede decir, no entran de edades porque no es más de qué se consigna. Y en el postoperatorio, al día siguiente de la cirugía, se hace una junta de profesionales donde participa el ortopedista, el fisioterapeuta y el trabajador social para observar cómo está el apoyo de los cuidadores, iniciar con el paciente la posición sedente, sentarlo, mejorar la contracción muscular, volver a los cambios de posición, enseñarle a los cuidadores los desplazamientos y algunos pacientes están en condiciones que podemos empezar a caminar con la ayuda del caminador. Hemos definido acá las metas de rehabilitación, es decir, qué tanto nos va a llegar este paciente al estado previo o le podemos mejorar la condición previa de independencia y de autonomía o no. Entonces, tenemos claramente que esto es como para ilustrar que puede ser desde un reemplazo de cadera como tenemos en la parte superior con una fractura intracapsular o una aplicación con placa y tornillos en una fractura por debajo de la zona del cuello femoral y cabeza que se llaman fracturas subacampéricas o fracturas extracapsulares. Continuando con esto, entonces nosotros le hacemos el manejo al paciente en el post quirúrgico. La ruta tiene un link o una aplicación para que se revise la profilaxis antitrombótica que se le den a estos pacientes. Está claramente por cuántos días, cuándo suspender antes de la cirugía, cuándo reiniciar la después de cirugía y al egreso también está la recomendación de cuánto tiempo y con qué moléculas. Todo está allí indicado. Entonces, en el momento del egreso nosotros le daremos salida con la fórmula de la profilaxis antitrombótica que universalmente está aceptada para este tipo de pacientes en post quirúrgico, el manejo analgésico, la terapia física ambulatoria, a domicilio para los que están más limitados, tiene mayor dependencia o cuando antes de la pandemia o pase la famosa pandemia, muchos pacientes se expresan a los consultorios sin riesgo de contagio y de complicación por esta enfermedad. Nosotros acá hacemos una medición como veremos más adelante de la adherencia del paciente y de la familia a las recomendaciones del plan de egreso. Esto simplemente es que la ruta tiene el aplicativo para llevarlo a la valoración de la escala de dolor de diferentes maneras para ilustrarles cómo se toma la radiografía lateral que es donde tiene el más problema y se toma la radiografía en el perro posterior. Esta es una imagen que se llama proyección cross table así porque no es una traducción clara al español. Se coloca el chasis en la parte aproximada como ustedes los ven a 45 grados del paciente y el rayo entra entre las piernas levantando un poco la cadera que no está fracturada para ver como al lado derecho la verdadera lateral. Esta nos sirve para ver la clasificación de la fractura de forma más precisa ver los trazos de la posible inestabilidad. Esto no entra en mucho detalle el grupo de anestesiología con el doctor Cárdenas nos ha ayudado mucho y los anestesiólogos para que se priorice y se haga un análisis de la funcionalidad de la clasificación de ASA para estos pacientes y la priorización que ellos también han entendido bastante para esos pacientes que tienen un mayor riesgo de mortalidad en la medida que se prolongan los tiempos quirúrgicos anestésicos y o quirúrgicos acá tenemos solamente un comentario de ellos sobre lo que se lleva en anestesiología qué tipo de bloqueo van a utilizar y cuáles son los elementos para el bloqueo como ustedes observan ahí está muy pequeñita los materiales están allí seguimos un poco más adelante y se hacen un bloqueo que básicamente tiene varias modalidades pero que busca ser sensitivo y no motor para no dificultar en el post quirúrgico la movilidad del paciente y la marcha el trabajo social pues hace su evaluación y aquí tiene unas recomendaciones generales están en la información de la mayoría todo esto forma parte del grupo digamos de la información robusta de la atención solamente que se les quiero mostrar de forma muy rápida porque ya si ustedes la revisan en la intranet ahora encontraron que tienen una información bastante completa fisioterapia tenemos en la ruta de atención aproximadamente unas 20 páginas se le envía a los pacientes sobre qué debe hacer y qué no debe hacer y cómo debe realizar el fortalecimiento muscular cómo debe realizar la rehabilitación qué tipo de movimientos y ejercicios son de riesgo y con qué frecuencia de repeticiones lo tiene solamente tomen esto tenemos todo en la ruta la antropocopulina está muy claro y también tenemos que a estos pacientes cuando tienen más de tres días de hospitalización de acuerdo a recomendaciones de la sociedad colombiana de infectología y al grupo de infectología del hospital nosotros les hacemos descolonización de la piel con un baño de clorexidina la noche anterior y el día de la cirugía también está muy claro cómo se hace pero no quiero prolongar en este momento toda la información pero quiero decirles que eso está en la ruta lo pueden leer quien lo desee y también la profilaxis que hacemos antibiótica no es la misma que hacemos para otras si el paciente tiene menos de 72 horas la haremos con cefasolina si tiene más de 72 horas y no tiene contraindicación para vancomicina o plindamicina utilizamos cualquiera de estas dos moléculas y usualmente amicacina porque creo que la mayor parte ustedes pueden conocer que la resistencia a la gentamicina es alta y queremos más o menos tener un controlado los anaerobios y más o menos el 50% de las infecciones asociadas a material de osteosíntesis son debidas a gran negativos en el comentario un poquito sobre la parte de la profilaxis antibiótica no entramos en mucho detalle la radiografía posterúrica quiero ir un poquito más adelante clasificamos la herida naturalmente bueno que ahora que lo interesante eso fue un poquito rápido en la ruta porque mejor que la vean quienes estén interesados y la razón de traerle a doctor Ocampo y a todas las personas que iniciarán internados que estén realizando internados primero que conocen que la ruta está en la intranet dos por favor que nos ayuden a socializarla entre todos los médicos y las bandas de enfermería para que lo que pretendemos que hemos observado en los primeros análisis de las primeras mediciones trimestrales el 100% de los pacientes adultos mayores ingresan con un síndrome geriátrico mayor de ellos la inestabilidad y la predisposición a las caídas es la más importante la más frecuente el segundo síndrome geriátrico mayor es la desnutrición sigue la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo es decir empezamos a observar pacientes con enfermedad de Alzheimer con algún grado de demencia y que de las deprivaciones sensoriales la más común es la auditiva la hipoacusia en algunos casos la visual o mixta esto es interesante es decir que nuestros pacientes llegan con grandes limitaciones o con enfermedades y nos van a producir un cierto grado de barrera en el éxito y es lo que queremos nosotros ayudarles a estos pacientes que son dependientes completamente de lo que podamos hacer ¿qué factores de riesgo encontramos? encontramos que los factores de riesgo más importantes y las complicaciones detectadas son mucha población alta de abandono social y abandono familiar muchos de los pacientes son migrantes y son desplazados por lo tanto tienen un entorno socioeconómico muy complejo lo cual dificulta todo el proceso de atención intra y mucho más el pozo hospitalario por si está de más elevado el paciente tiene una escala hasta superior a 3 y han tenido una estancia hospitalaria prolongada como veremos un poco más adelante nosotros medimos obviamente la dependencia el estado cognitivo la funcionalidad y una comorbilidad muy frecuente que se ha sido la diabetes las que tenemos más frecuentemente detectadas es la hipertensión arterial en la época ya hablaba de la diabetes la enfermedad coronaria cardiovascular y el cáncer ¿qué complicaciones observamos nosotros durante la estancia hospitalaria de forma preliminar? casi la mitad de los pacientes presentaron algún tipo de complicación hospitalaria y dentro de ellos es interesante que ustedes observen casi el 50% de los pacientes presentaron alguna complicación asociada probablemente a la atención en salud o derivada de sus enfermedades precios por ejemplo la más frecuente fue la infección y de esta la infección de vías urinarias y la infección respiratoria siguiendo la anemia porque la mayor parte de estos pacientes ingresan con anemia y después de posquilúrgico nosotros estamos evaluando también el estado pre-posquilúrgico de la anemia delirium existe en la intranet del hospital también una guía para la detección del delirium hipoactivo y el delirium hiperactivo los desequilibrios hidroelectrolíticos están dentro de este casi 50% de complicaciones las cardiovasculares las tromboembólicas y las úlceras por presión es curioso que a pesar de ser un hospital universitario donde estamos implementando la ruta donde están los estudiantes de internado los estudiantes regulares las enfermeras bueno ahora no hay tantas estudiantes de enfermería las enfermeras jefe y los médicos hospitalarios y generales hay pacientes con escáreas por áreas de presión lo cual sería absurdo la causa de mortalidad más común en nuestros pacientes que hemos medido ha sido la neumonía seguidas de infarto de miocardio eventos cardiovasculares desequilibrios graves hidroelectrolíticos e infecciones de vías urinarias con sepsis ¿qué dificultad observamos nosotros para que la ruta de atención para pacientes adultos mayores con fracturas por fratil como se llama realmente la ruta y la guía es que aún entre los especialistas de ortopedia hemos trabajado para unificar la clasificación y colocar los diagnósticos correctos de las fracturas todavía vemos pacientes con diagnósticos de febo que el CIE-10 tiene un número y a veces las fracturas del cuello femoral entonces estas fracturas quedan perdidas probablemente aunque nosotros tenemos registradas no es correcto en la clasificación en la clasificación del CIE-10 a pesar de que se ha socializado pues dos realmente lo colocan tres y a veces cuatro se tarda mucho la atención oportuna antes de 30 minutos hay una poca adherencia del personal asistencial como ya lo comenté a apoyar nuestra ruta pero esto veremos que queremos mejorarlo no hay como que alguien lo haga con la intención de no hacerlo simplemente que tal vez el desconocimiento y de que la gente todavía no conoce la verdadera dimensión de un paciente adulto mayor fracturado y postrado en cama totalmente dependiente de cualquier tipo de apoyo algo que nos llama la atención es que nosotros los médicos evaluamos el dolor digamos bajo para los pacientes normalmente las escalas de dolor fueron clasificadas entre dos y tres cuando le preguntamos a los pacientes y a los cuidadores que dolor tenían ustedes al ingreso como pacientes y todos clasifican ocho o diez y no tenemos intervención acá queremos obviamente mejorar realmente hay pacientes con fracturas previas por facilidad ósea en el hoyo femoral previo pector contralateral en el húmero a veces en el antebrazo y no está el diagnóstico de osteoporosis este paciente debe entrar directamente con el diagnóstico de osteoporosis sea posmenopáusica o sedil con el ánimo de que sensibilizar sobre el riesgo de las nuevas fracturas como ya mencionamos y yo quiero hablar acá antes de que tal vez me pase por alto la segunda o tercera porque ven ustedes ahora ambición mía es de pronto crear una unidad FLS así se llama en inglés son las unidades que tienen seguimiento a los pacientes de fracturas por facilidad ósea u osteoporosis con el ánimo de disminuir la probabilidad de ellas mejorar la función de hacer intervenciones farmacológicas en el ambiente de ellos y con los jugadores ¿qué observamos en estos trimestres que medimos? si ustedes observan los desenlaces que queríamos medir a la izquierda con ese indicador por medio de ellos y lo que medimos entre el año de mayo del año 2020 ustedes vieron o es mejor que todos los pacientes fueron clasificados con trias mal es decir no hubo ninguno clasificado en el TRAS 2 la mortalidad fue del 8% a ninguno le clasificaron osteoporosis el tiempo de atención entre la solicitud por el hospitalario en que oyó el paciente y pidió la valoración por la ortopedia fue de 84 minutos ¿cuánto se tardó el ortopedista en responder la interconsulta? cerca de 8 horas mucho tiempo ¿cuánto se demoró la valoración por terapia respiratoria? perdón ¿cuántos pacientes tuvieron realmente fueron valorados por terapia respiratoria? el 66% terapia física no valora ninguno en el trimestre existiendo la ruta nutrición la mitad trabajo social la mitad la oportunidad de cirugía imagínense ustedes después de que el ortopedista pide los materiales y se realiza el paciente se demoró 8 días el promedio de estancia fue de 16 días en el segundo trimestre miren cómo mejoramos de harto ya el 11% tuvieron trias correcto pero tuvimos una mortalidad del 50% en el trimestre tuvimos pacientes que estaban en casa que los cuidadores y familias no los trajeron fue en época obviamente estamos en pandemia pero estamos saliendo del confinamiento agosto-septiembre entonces muchos pacientes nos acudieron al hospital y los recibimos con tromboembolismo los recibimos con infarto con neumonía multilobar mucho de la mitad falleció pero vean ustedes cómo mejoramos de harto el tiempo promedio de la solicitud de la interconsulta bajó casi a la mitad de 56 minutos ya el ortopedista valoró el paciente a la hora y media después de tener 8 horas y media y todos los pacientes fueron valorados antes de cirugía todos por terapia física casi el 100% por trabajo social y nutrición fueron del 85% la oportunidad de cirugía bajó de 8 a 5 días la estancia bajó de 16 a 11 días es decir que la ruta se impacta positivamente vamos adelante porque no los voy a tardar mucho ¿qué esperamos en el futuro cercano? naturalmente vamos a empezar a hacer un trabajo con apoyo de todo el personal de gestión clínica y de seguridad del paciente el personal de urgencias encabezado pues de los que nos queda siempre lo ha dicho la doctora Alejandra la doctora Diana Solorzana que nos ayuda mucho en gestión clínica y tendremos también queremos el apoyo de estudiantes de internado que nos apoyen bastante personas que nos van a ayudar muchísimo que podamos nosotros mejorar los desenlaces que no han sido buenos con los pacientes y involucrar a las personas que lo quieran hacer entre ellos tenemos pues un estudiante de internado que nos quiere ayudar y apoyar y acompañar en algunos trabajos de investigación y en la ruta de atención de pacientes de la cadera queremos sensibilizar a toda la población y no solamente a la parte asistencial al administrativo y a todo el personal del hospital y colaboradores junto con los cuidadores en que los pacientes requieren una atención priorizada diferente a como la hemos venido haciendo de esta manera podemos reducir las complicaciones la mortalidad y los desenlaces malos que se derivan de las morbilidades y enfermedades previas y las que se asocian luego de que ocurre la fractura hospitalarias entonces nosotros queremos seguir midiendo nuestros indicadores cada trimestre estamos iniciando la medición del segundo trimestre del año pasado y este primer trimestre que ya terminó el mes anterior con el ánimo de observar qué pasó pero volver a activar toda la socialización para que obviamente los pacientes sí se beneficien de un esfuerzo que fue confeccionar realizar documentar la ruta de atención nosotros ya contamos con una amplia base de datos que está en un Excel y que obviamente vamos a consignar los nuevos pacientes de tal manera que con esta información podemos realizar preguntas de investigación y respondelas elaborando trabajos de investigación específicos que se pueden derivar de estas bases de datos nosotros en la base de datos de Excel tenemos toda la información que más o menos comenté en la ruta de atención es decir tiempos de atención clasificación de fracturas edad del paciente procedencia qué implante se puso cuándo se puso qué complicaciones tiene y nosotros estamos midiendo en todos los pacientes al egreso una llamada a las 24 horas una llamada al mes a los 3 meses a los 6 a los 12 meses y qué desenlaces medimos medimos adherencia al plan de tratamiento al plan de egreso presencia de nuevas fracturas tromboembolismo muerte complicaciones que tenemos tabuladas y de esta manera podemos conocer cómo van nuestros pacientes también la funcionalidad porque le volvemos a aplicar la escala de la P con esto nosotros entonces qué hacemos tenemos entonces unos mejores resultados en nuestros pacientes y esto podríamos entonces socializarlo con otros IPS y los resultados intrahospitalarios para los pacientes y los hospitalarios serán mucho mejores a los usuarios que les dan los primeros beneficiados a los aseguradores les vamos a presentar este modelo de atención cuando lo tengamos un poco más maduro de tal manera que es probable que algún asegurador o EPS o asegurador cualquiera privado de medicina prepagada de pronto diga yo prefiero que me atiendan mis usuarios en el hospital San Juan de Dios porque tienen una prelación una calidad de atención integral desde que llega hasta que sale y me le hace seguimiento posterior esto obviamente va a redundar en lo que ya hemos repetido tanto en la calidad de vida en la sobrevida en el bienestar del paciente en bajar de cargas y costos a la familia y en la reducción de lo que queremos hacer las complicaciones la morbilidad asociada y la mortalidad nosotros realizamos guías de práctica clínica varias para que este este trabajo llamémoslo así y poder entonces llegar a mostrar los resultados que queremos que en este instante pues me me anima por decir así me anima el hecho de que de un trimestre a otro se cambió notoriamente los indicadores y si ese es en un momento y en un espacio tan breve diría yo que tanto sería cuando yo logre que haya una mejor socialización y sensibilización para todos este era como el objetivo de la tarde de hoy el doctor Oco Campo el doctor García y para todos ustedes es volverles a solicitar que nos ayuden los estudiantes de internado que estén acá los que están en el momento por la especialidad los que han pasado y todas tienen tiempo los estudiantes de ortopedia y de la área de enfermedades del adulto mayor cirugía y especialidades que entrarán junto con alumnos de ginecología por el último año ha internado para que podamos trabajar entre todos y podamos beneficiar a los pacientes y no existe ningún interés y no tengo como se dice impedimentos para poder o inhabilidades para para poder fomentar esto porque aquí lo único que se beneficia es el paciente no hablamos de farmacos no hablamos de casas no hablamos de nada esta ruta de atención como ustedes han visto en la presentación se presentó en una conferencia nacional en el congreso nacional de ortopedia en noviembre del año pasado utiliza algunos cambios menores y impactó bastante positivamente mi expectativa es de pronto si está suficientemente madura presentada finalizando este año nuevamente o a principios del año entrando en el encuentro nacional de barros de cadena y rodilla pero habiendo ya madurado este modelo que en algunas otras instituciones de Colombia existe pero no lo he visto de la manera como integrada con los aplicativos para dar mayor instrucción que sea como una verdadera guía o que también se puede convertir en una digamos como en un texto de estudio porque está suficientemente amplio para que las personas conozcan mucho sobre la factura de cadena creo que que es el el hasta cuando llega la presentación si existe alguna persona que quiera de pronto complementar algo o preguntar bienvenido por favor doctor Rubén Darío no darle los agradecimientos por la magnífica charla me parece que esto es atención primaria en salud de esto nos tenemos que enriquecer desde el pregrado tenemos que ir puliendo todas estas cosas y que los muchachos desde su formación en el pregrado vayan entendiendo la importancia de la prevención esta es una patología que es muy prevalente en nuestro medio el doctor Rubén Darío lo dijo lo sabe que llega una cantidad de pacientes con fractura y los pronósticos a veces son muy reservados por las comorbilidades que pueden tener me parece que esa ruta es muy buena está muy bien explícita y queda para que todo mundo la indague vaya y mire y estudie bien porque ahí hablan cosas muy interesantes que realmente se hacen en la práctica clínica y que están recomendadas desde la evidencia científica nuevamente doctor Carvajal muchísimas gracias pues por la charlita y un abrazo muchas gracias a todos por la asistencia muchas gracias doctor Ocampo y a usted muy amable por darnos este espacio a todas las personas que han asistido y que sigamos pensando en que el adulto mayor es una persona que requiere cuidado atención cariño compasión afecto y prioridad de la atención porque está totalmente indefenso y dependiente de que otras personas hagan todo por ello muchas gracias gracias hasta luego doctor muchas gracias a ustedes muy amables buena noche que descansen bueno doctor Carvajal me era mucho muy interesante la charla de esa presentación y de pronto a la más tarde los llamo para invitarlo a Caduceo ya sabe el programa de la universidad la emisora de la universidad tenemos que volver a los micrófonos porque nos apoyamos un poquito de los micrófonos y de las presentaciones a nivel de los medios de comunicación si señor seguimos a domicilio haciendo domicilio la grabación aquí no hay problema podemos hacer muchas gracias feliz noche gracias 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 por ver el video